La Iglesia del Señor Unida está para alabarle Ya mis hermanos están aquí Cantemos todos con mucha alegría La salvación te la dio a ti Es el camino, la verdad y la vida La salvación te la dio a ti Es el camino, la verdad y la vida Que nos enturbe nuestro corazón Confiemos en Dios, sigamos adelante Que nos enturbe nuestro corazón Confiemos en Dios, sigamos adelante El que permanece es vencedor Y su salvación seguirá constante El que permanece es vencedor Y su salvación seguirá constante Yo te doy la gloria, yo te doy la honra Por los siglos de los siglos El que permanece es vencedor Si le das tu vida al Señor Sentirás gozo y alegría Desde el interior del corazón Correrán ríos de agua viva Cerca de la salvación Cerca de la salvación Su justicia manifestarse Porque no abres tu corazón Porque no abres tu corazón Y no tendrás que lamentarte Porque no abres tu corazón Y no tendrás que lamentarte Que nos enturbe nuestro corazón Confiemos en Dios, sigamos adelante El que permanece es vencedor El que permanece es vencedor Y su salvación seguirá constante El que permanece es vencedor Y su salvación seguirá constante Yo te doy la gloria, yo te doy la honra Por los siglos de los siglos Y tú eres Señor, tú eres mi rey Y dueño de mi alabanza Tú eres Señor, mi gran placer Y mi vida en ti descansa Yo te doy la gloria, yo te doy la honra Por los siglos de los siglos Y esto es para el rey Jesús